Trae a Chile. Ahora, antes de llegar a Chile, me gustaría desmitificar, porque uno que es más bien anchito, patita corta, no tiene mucho acceso al mundo del modelaje y de saber estas cosas, pero ¿cómo es el mundo del modelaje? Mitos, por ejemplo. Es verdad que las modelos top, top, top comen algodón, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en España a mí me mandaban en ese entonces comer puras cabritas sin sal, sin azúcar. El popcorn. ¿Palomita magica? Sí, palomita. Entonces, porque si vos me decías, tú comes todo el día eso, que en el fondo no vas a tener hambre. Y yo comía chocolate, comía cualquier otra cosa. Yo me compraba, perdón, los KitKat, esos cajas, cajas de... Y comía, y comía, y comía. Yo no estaba ni ahí. Por eso te digo, son esas cosas que vos decís, cuando uno de repente quiere, quiere que le salga algo y no te sale. Y yo me sentía mal porque todos me decían, tenés las oportunidades, te sale todo y vos no las aprovechás. Yo lo único que quería era volverme a Montevideo, no estaba ni ahí. Se va a la casa. No, pero sí, eso es una de las cosas que sucede, sí. Porque ellos mismos te dicen, come esto, miente en la edad, esto... Miente en la edad. Miente en la edad. Y claramente uno como... Yo creo que te tiene que acompañar un poco la personalidad. Claro. Para que puedas ir por un buen camino. Claro. Y también hoy en día ha cambiado mucho el tema del peso en el modelaje. O sea, se critica mucho cuando sale en una portada una chiquilla muy delgada porque es un canon que es extraño, que es poco natural también, que incluso es poco humano muchas veces. Entonces, para conseguir cosas con el peso, para adelgazar en extremo, ¿qué otras cosas hacen? Yo... es que yo soy muy afortunada. Tú comías Kit Kat como loca. Yo en esa época comía Kit Kat como loca y siempre fui buena para comer. La gente quizás no... Es genética. Yo tengo que agradecer porque vengo, yo qué sé, de un padre alemán mezcla italiano. Mi madre es una mujer que, bueno, hoy en día está un poco destruida la vieja, pero la queremos, la amamos. Pero sí, porque ella es un amor, pero tiene tantos achaques como todo. ¿Le duele todo? Sí, porque sufre de fibromialgia y otros achaques. Entonces la vieja se me echó a perder un poco. Yo siempre la molesto y le digo, mamá, te voy a meter al quirófano, te voy a... Se ríen, nos jugamos. Muy linda. Jugamos con eso, pero nunca ha sido un tema. O sea, es un poco genética lo que tengo. Tengo que ser bien sincera. O sea, no... Igual yo soy una persona que si tengo que elegir alimentarme, trato de alimentarme sano. Pero eres buena para el diente. Pero, por ejemplo, en mi embarazo engordé 30 kilos de la Sofía. Llegué a pesar 84, 500 en el momento del parto. Mira. Con Benjamín dije, me voy a portar bien. Fue al año y medio. Subí 20. Las pailas. Claro. Y, bueno, todavía no me corto nada, por nada. Solo las pechuguitas son un poco... Una cosita loca. Sí, una cosa loca, pero sí tengo que ser agradecida en esta vida a Eduardo López. Oye, Claudia, a los 23 todavía...